Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, cumplir la penitencia que me fuera impuesta y apartarme de todas las ocasiones de ofenderte. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y confío que en Tu bondad y misericordia infinitas me los perdonarás, por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enmendarme y para perseverar en Tu santo servicio, hasta el fin de mi vida. Amén. Eterno Dios, que por Tu inagotable providencia das a Tu iglesia en cada momento el pastor más conveniente a sus supremos intereses, por la memoria del que fue Padre celosísimo y eficaz para la propagación de nuestra fe y para el bien de toda la humanidad, San Pío X. Te rogamos nos induzcas cada día más a tener fidelidad absoluta a las enseñanzas del Pontificado, y siguiendo la consignia del Ilustre Santo, sea norma de nuestra vida, instaurarlo todo en Cristo, para lograr así la paz del mundo y asegurar nuestra perseverancia final. Te pedimos, de un modo especial, oh Dios misericordioso, imprimas en nuestros corazones un profundo amor y devoción al santísimo sacramento del altar, para que siendo fieles devotos de quien mereció ser designado como el Papa de la Eucaristía, no pase día sin que acompañemos a Jesús en la soledad de su Sagrario, para merecer recibirlo con la mayor frecuencia posible durante nuestra vida, y especialmente en la hora de nuestra muerte. Te suplicamos además, nos alcances el favor que pedimos en esta novena, si ha de ser para tu mayor honra y gloria. Interponemos como intercesores a nuestras súplicas, a tan santo Pontífice, a todos nuestros patrones y abogados, y de un modo especial a la Virgen Santísima, cuya protección, por medio del Santo Rosario, quiso San Pío X, fuera la que asegurara la salvación del mundo. En honor del Santísimo Sacramento, del que tan ejemplar devoto fue San Pío X, rezaremos un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, rogando por las necesidades de la Iglesia, con el propósito de ganar las indulgencias concedidas. Padre Nuestro, Padre Nuestro, quies in cielis, sanctificetur nomen Tum, adveniat reñuntum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria, Padre, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Glorioso San Pío X, que en tu admirable encíclica, Sumi Pontificatus, afirmaste que la paz que todos los hombres dicen desear, únicamente puede lograrse con una absoluta sumisión del hombre a Dios. Ruegale que infunda en los corazones de todos, y muy especialmente a los conductores de las naciones, un profundo respeto a las enseñanzas del Evangelio y sincero reconocimiento de la autoridad de la Iglesia, para que, bajo el manto protector del Vicario de Cristo, todos se reconozcan hermanos y sometan la solución pacífica de sus diferencias a la decisión de quien es el Padre amantísimo de todos. Haz por tu poderosa intercesión que el mundo recobre la paz, que las naciones apacigüen sus odios, que las razas se sientan igualadas ante Dios, y que, como bendición del cielo, seamos librados del terrible azote de una guerra que sería el fin de la civilización cristiana y posiblemente del mundo. Amén. En 1912, se propuso el Santo Padre la compra por un instituto religioso de una gran propiedad situada en Gradisca, donde existían espléndidos edificios. No es posible, contestó el Padre Santo, porque todos aquellos edificios serán destruidos. Años después, en la Guerra Europea, todos aquellos edificios se convirtieron en un montón de ruinas. En la recepción de la Sagrada Comunión, halló siempre el combustible que mantuvo ignio el fuego de la caridad en su corazón, haciéndose despojara de todo, para entregarse a sus prójimos en una suprema superación de humildad y renunciamiento. Ruega por nosotros, San Pío X, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que infundiste en el corazón de San Pío X un profundo sentimiento de caridad y amor a nuestros semejantes. Haz que, imitación suya, aprendamos a ejercerla, no solamente con nuestras limosnas, sino con nuestra total entrega a los necesitados, para que seamos dignos de gozar de la compañía del Santo Pontífice en tu divina presencia, en la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video